¡Hola, Tauro! Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023 y aunque algunas veces puede costarte expresar tus sentimientos porque eres un signo muy emocional, pese a tu caparazoncito, que todos tenemos un caparazoncito, sí que es cierto que en tu corazón todo vibra de una forma muy pura. Entras en un ciclo en el que te sorprenderás con todo aquello que puedas llegar a decir o verbalizar y demostrar por el solo hecho de proponértelo. Quizás haya llegado la hora de descubrir un aspecto de tu personalidad que no habías considerado lo suficiente y que puede darte muchas satisfacciones. Tu realismo y tu capacidad para persistir en tus objetivos pueden darte grandes beneficios ahora. Llega el momento de dar lo mejor de ti en ese proyecto que anhelas con la seguridad de que tendrás un éxito incontestable. Aplica tus virtudes más poderosas a esa nueva etapa si llega y adáptalo a lo que sea lógico. Algunos disgustos en el ámbito de la familia te pueden hacer sentir mal, un poquitín triste. Tómate tu tiempo para tener esos sentimientos y no los niegues ni los disimules. Somos humanos, por lo menos todavía. De hecho, es mucho mejor profundizar en ellos, en esos sentimientos. Indagar si realmente te producen malestar y si es así, trata de solucionar las cosas con generosidad, con amor y sin reproches. Vivirás una etapa de mucha creatividad en tu entorno que podrás aplicar en diferentes situaciones de la vida. Puede que tengas una actividad artística, en el caso de que sea así, entonces este será un ciclo de muchísima productividad e importancia. Pero puede que no se trate de nada artístico, sino de la capacidad para verbalizar o para encontrar soluciones donde otros ven solamente problemas. Y en tu caso vas a tener soluciones para muchas cosas. Y en cuanto a los detalles, vamos ahora con los aspectos concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, si quieres sentir más seguridad con tu cuerpo, deberás esforzarte un poquitín más en una rutina deportiva, aunque sea básica o de ejercicios que te permitan tonificar los músculos y aumentar tu rendimiento. Todo evoluciona positivamente cuando le ponemos algo de trabajo y de esfuerzo. Nada mejora si no haces lo suficiente. Lo bueno es que después de que te hayas esforzado con disciplina, tendrás una gran satisfacción por haber cumplido tus metas. Para el tema laboral, si estás pensando en un cambio de orientación profesional, es preferible que te plantees las razones más profundas. Además de ello, o sea, de la existencia en sí misma. Trata de diferenciar si lo que quieres es ganar más dinero o sentirte con mayor plenitud en tu actividad. Y sobre todo, tómate tu tiempo. No tienes prisa en definir aquello tan importante como la actividad diaria a la que le dediques bastantes horas. Algunas dudas profesionales o técnicas vinculadas a tu trabajo van a estar muy presentes en este periodo. Recaba información, adquiere más conocimientos y busca la ayuda de personas que saben más que tú sobre tu sector para tener una buena perspectiva de lo que te inquiete. No es necesario que te lances en soledad a intentar saber más, ni muchísimo menos. Si estás buscando trabajo, estás en una época gloriosa, pese a que a lo mejor en tu entorno la cosa parezca que se tambalea. Pero si buscas de forma activa, si miras, amplías un poco tu ratio de búsqueda, por ejemplo, en ciudades paralelas a la tuya o en poblaciones cercanas, verás que acabas encontrando algo maravilloso. Ten fe en eso. Para el tema económico-financiero tendrás que afrontar bastantes gastos, sobre todo vinculados a algo un activo vigente. Por ejemplo, tu coche, tu moto, tu casa... Algo que a lo mejor necesita alguna reparación. Aunque ya tenías conciencia de que algo así pudiera pasar, nunca deja de sorprender lo mucho que podemos gastar en cosas que pensábamos que eran más económicas. La verdad es que cuando alguien tiene que reparar algo, se lleva las manos a la cabeza. Bueno, un buen truco para asumir con tranquilidad esos compromisos es sumarle un porcentaje a los presupuestos que te darán para tener más comodidad. Si los gastos son menores, los vivirás como un alivio y si son mayores, pues estarán en el rango de lo que pensabas. Eso también activará mucho tu sentido de la estrategia futura y a lo mejor te propones ir apartando una cantidad en una cuenta olvidada, semi-olvidada, vamos a decirlo así, una cantidad cada vez que cobres tu salario. Probablemente acabes apartando pues un 5, un 10%, lo que puedas para que cuando vengan esos sustos puedas llevarlos a cabo. Si no tienes precisamente ningún disgusto porque no todas las personas de tu signo van a tener que reparar nada ni en casa, ni en coche, ni en nada, pues obviamente tómate este aviso del cosmos para empezar a ahorrar un porcentaje cada vez que cobres. Para el tema del amor, trabaja en la expresión de tus sentimientos sin demasiadas represiones. Si sientes algo, procura identificarlo y encontrar formas para sacarlo a la luz, bien sea a través de las palabras habladas, de las notas escritas o de los gestos y detalles que exprese tu corazón. Si no lo logras hacer, no te sorprendas si tu pareja te reclama un poco más de expresividad. Aunque existan muchos sentimientos que damos por sentados en una relación, hacerlos visibles es parte de la aventura. Deberás asumir responsabilidades en el ámbito personal, familiar o de pareja que por una razón u otra habías estado postergando en la relación. A lo mejor pues había que hablar de algo y no encontrabais el modo, no sabíais cómo o lo habíais dejado pasar. Puede que no tengas demasiadas ganas de hacerlo, pero amar es también asumir compromisos con las personas que amas y te aman. Normalmente, afrontar problemas no es algo que te guste demasiado, pero es mejor intentar solucionar las cosas antes de que la bola de nieve se haga mucho más grande. Entonces, si es una leve discusión o es un leve problemilla, enseguida vais a estar bien. Si estás soltero o soltera, si hace poco conoces a una persona y quieres intentar hacer algo que sale de lo habitual, trabaja con mucha delicadeza en esa situación. Es muy probable que quieras hacerlo, pero no deberías forzar ni presionar demasiado ningún concepto. El respeto termina siendo lo más importante en cualquier tipo de relación, por liviana que parezca. Al fin y al cabo, si estás conociendo a alguien, le estás conociendo obviamente con sus virtudes, pero también con sus defectos. Cuando te enamoras de alguien, también es importante enamorarse de los defectos, no para consentirlos ni mucho menos, sino para que cuando vayan apareciendo con el día a día, se hagan y formen parte del corazón en sí mismo. Para el tema energético, deja que las cosas fluyan con naturalidad. Hoy tu energía puede estar tambaleándose. Si presionas demasiado una decisión o una respuesta, al final afectará tu energía y esa dilación te disgustará demasiado. Utiliza tu energía con inteligencia y reflexión, algo que por cierto es muy natural en ti, que estés pensando más que nunca. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que es un momento para concretar sueños y llevar adelante planes postergados. Tu insistencia será la mejor arma que tienes a mano para cumplir con tus deseos, con tus anhelos. En negativo, ten cuidado con el rencor o el ánimo negativo, que es lo peor que puedes tener a la hora de solucionar algún problema o remontar en una discusión. El pasado, pasado es. Ahí se queda. Mirar para adelante siempre es mucho más saludable y te llevará más lejos. Obviamente, si la relación con alguien es insostenible, por más que quieras mirar hacia el futuro, si es insostenible, es insostenible. Pero eso no debe hacer que, obviamente, tu felicidad no vaya más allá de lo que se pueda mejorar. Y también no te desesperes ante la eventualidad de algunos gastos extra. Lo normal es que todo cambie de forma dinámica y el dinero es algo que nos puede traer tantas satisfacciones como disgustos. Simplemente cuenta con la posibilidad de que a veces el dinero viene y a veces se va, ni más ni menos. Para los estudiantes, algunas nuevas metodologías para adquirir conocimientos pueden ayudarte a llegar más lejos en tu carrera. A lo mejor te estás enfocando en un método, en el método oficial que te hayan dado en tu institución, pero a lo mejor lo puedes combinar con algo extra, audiolibros, videoconferencias, lo que sea. Si consigues dar con formas innovadoras de mejorar tus estudios, tu inteligencia será superior y cuando lleguen los exámenes, sorpresa, aprobarás. Ya lo verás. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día sensacional, con una confianza muy plena, directa, sin ningún tipo de conflicto, ningún tipo de lucha interna o algo por el estilo. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día de muchísima capacidad de entendimiento, mucha capacidad de liderazgo y situaciones nuevas que podáis llegar a hacer. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día sensacional, muy positivo, con una certeza de que las cosas están bien, que están perfectas, que no hay nada malo que pueda suceder. O sea, que en general os apoyáis el uno en el otro. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Tauro!